¡Fuera! ¡Vamos! ¡Hasta la hora de un día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bacán! ¡Puta y lejos de ti! ¡Tres copas y copas! ¡Se acaba mi vida! ¡Puta madre, espirí! ¡Puta madre! ¡Que yo soy cuándo, cuándo! Tengo que venir solo, tengo que venir solo porque con mi papá era bien difícil pero hay que buscar tu megras pero si, como el rapa ¿Sientes que hay que ir también tenor? No volveré Está bien, a ver ¡Ah, se me va a dar! Deja que salga la luna Deja que se vea el sol